Hola amigos de Guitar Brigade, bienvenidos a su canal de guitarra. Hoy vamos a hablar de algo especial, cómo grabar, cómo hacerlo en casa, qué equipos necesitas, cuáles son las conexiones necesarias, cómo evitar errores y cómo configurar de la manera adecuada. Todos los equipos en tu casa lo vas a ver hoy en Guitar Brigade, así que vamos al intro. Bueno, es lógico entender que lo primero que necesitas es una buena computadora. Computadoras y préstamos honrados. Creo que me voy a llevar esta. ¿Necesita un pizapapeles? Porque si compras a máquina es lo que va a tener un pizapapeles muy gustoso. Bueno, me gustaría tener un pizapapeles, pero necesito computadora. ¿Por qué? Porque vas a utilizar software que al mismo tiempo va a estar grabando en diferentes pistas, que va a utilizar plugins, que va a utilizar efectos, que vas a estar monitoreando. Entonces eso ocupa una gran cantidad primero de procesador, memoria RAM y al final también de espacio en tu disco duro. ¡Rápido, soy un hombre ocupado! Esas tres cosas son importantes entender. Yo recomiendo que tu ordenador, tu computadora tenga por lo menos unos 8 GB en RAM, que tenga un buen disco duro, si es rígido mejor, porque eso va a hacer o va a permitir que tu computadora trabaje mucho más rápidamente, si, y que los procesos se hagan de la mejor manera. Y además de eso, que tenga un buen procesador. ¿Por qué? Porque tú lo vas haciendo todo en vivo. Debe ser inmediato, debe evitar la latencia, debe evitar los retardos. ¿Qué es latencia? Bueno, la latencia es cuando tú grabas y hay un retardo de algunos segundos o milisegundos en lo que tú estás haciendo. Mientras tú tocas, a veces escuchas que hay un pequeño retraso. Eso se le llama latencia. Y eso no permite grabar si es que es demasiado. Entonces, por eso necesitas una computadora con una muy buena capacidad para hacerlo. Ese es el primer paso. Segundo paso. ¿Qué necesitas? Necesitas una interfaz de audio. Yo he utilizado algunas, sí, pero generalmente en mi casa tengo lo más básico. Y por esta cuarentena, por esta pandemia, me adapté a lo que tenía en mi hogar. Entonces, yo tengo aquí una interfaz M-Audio que me ha dado muy buenos resultados. Necesitas una interfaz que por lo menos tenga dos canales de entrada, sí, y que te permita salidas XLR, salidas balanceadas, salidas de un cuarto, salidas no balanceadas, y pueden ser otro tipo de salidas como las típicas salidas de audio y video que encontramos en los Blu-rays, en este tipo de equipos. ¿Ya? Entonces, necesitamos eso porque ese interfaz va a ser la tarjeta por la cual tu señal analógica de lo que tocas se va a transformar en digital y lo vas a poder grabar en tu computador. Entonces, necesitas una tarjeta o una interfaz que te permita ese tipo de conexiones. Sí, hay muchas en el mercado de diferentes precios, de diferentes valores, desde las muy económicas hasta las muy caras, y todo depende de la calidad y de la cantidad de prestaciones que te dan. Así que, marcas como Focusrite, como M-Audio, hay muchísimas en el mercado. Entonces, pero vas a necesitar una buena interfaz. Ahora, te explico en pocos pasos cómo debes conectarla. Bueno, y el tercer paso es tu DAW o tu software, ¿sí? El Digital Audio Workstation. Y hay diferentes programas de diferentes marcas. Tenemos Logic, Pro Tools, Cubase, Reaper, Ableton. Hay diferentes marcas para nosotros poder trabajar. Generalmente, cuando tú compras tu interfaz, viene un CD con una versión Lite para poder grabar, que es la que yo recomiendo que utilices al principio mientras te vas adaptando, mientras vas cargando efectos, plugins y todo lo que viene con este tipo de software. Yo utilizo Logic porque es el software más rápido encontrado, que es muy confiable, de fácil manejo y me ha adaptado bastante bien. Por último, ¿qué necesitas? Necesitas unos buenos speakers, ¿sí? Pueden ser unos buenos audífonos o unos buenos speakers, si tú vas a estar en casa grabando. Porque eso te va a permitir escuchar claramente qué es lo que está saliendo de tu grabación. Te va a permitir tener un buen retorno. Entonces, eso te va a ayudar. Hay diferentes igual marcas en el mercado de monitores de estudio o también de audífonos buenos con los que tú puedas grabar. Eso es lo que yo recomiendo para grabar. Después vamos a ver cómo ecualizar, cómo hacer un proceso ya de lo que tú has trabajado, ¿sí? Y cómo mezclar, etcétera, etcétera, tu guitarra. Pero estos son los pasos básicos o los equipos básicos que tú necesitas para grabar. Te muestro un poco de lo que necesitas o de cómo debes configurarlo. Bueno, aquí como puedes ver, esta es mi antigua interfaz de audio y es la que utilizo en mi casa. Que tiene dos canales de entrada. Estos canales se pueden configurar como entrada de línea y entrada de micrófono. Simplemente dando clic en uno de su switch. Y aquí, por ejemplo, tengo conectado la entrada del micrófono a la entrada XLR, que les decía que es muy importante que tenga este tipo de entrada, que tenga este tipo de cable. Y también a la entrada de un cuarto, o también se llaman no balanceados, para poder insertar instrumentos. Esta interfaz es muy fácil de utilizar, tiene un nivel de mezcla entre lo que entra en la computadora, lo que estoy escuchando y también lo que yo estoy grabando. Entonces, puedo hacer una pequeña mezcla en mi monitoreo para ver cómo está. Tengo una salida de un volumen general y un volumen de audífonos. Y en la parte de atrás, tengo las salidas TRS Out, que son de un cuarto. Y tengo las salidas para mis monitores aquí, en mi casa. Básicamente es eso. Nos encontramos ya en la pantalla de mi computadora. Como les decía, yo estoy utilizando el Logic Pro. Como pueden ver aquí, estoy utilizando el Logic Pro. Entonces, voy a explicar un poquito cómo es la conexión de la interfaz de audio y cómo grabar. En el menú de preferencias, nosotros tenemos audio. Aquí es donde nosotros vamos a seleccionar el dispositivo de entrada y salida. Bueno, ahorita yo lo tengo configurado en Video Out, porque estoy utilizando el sonido y grabando el video de mi pantalla. Pero el dispositivo de entrada, como pueden ustedes ver, dice FastTrack Pro, que es el nombre de mi interfaz. Aquí es donde yo tengo que escoger la interfaz para poder grabar. El tamaño del buffer generalmente se deja en 512. Y nada más. No se topa absolutamente nada más. Los retardos de grabación, los subprocesos y todo eso se va cambiando a medida que nosotros utilizamos instrumentos o VSTs que usan muchos más procesos. Pero para comenzar, yo recomiendo que se quede así, tal como viene por defecto la interfaz. Y después, si tú quieres ya grabar, nos vamos a la opción de Añadir una nueva pista. Y seleccionamos aquí en Añadir una nueva pista el tipo de entrada que nosotros vamos a necesitar. Si necesitamos un instrumento de software, MIDI externo, audio. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar audio. Y voy a seleccionar la entrada de micrófono que está conectada. Que está conectada en este caso la 1. Voy a poner crear. Y aquí tengo ya otra entrada de audio en la que estoy grabando. ¿Sí? Puedo dejar el paneo en cero. Y aquí es donde yo voy a empezar a grabar y a probar. Ahora, pongo en grabar. Y como ustedes pueden ver, he iniciado con mi grabación de prueba. Entonces es la manera correcta como nosotros debemos grabar. Lo que sí se recomienda es que tú veas cuando estés grabando que tu entrada de señal no sea muy, muy, muy suave. ¿Sí? Y que verifiques que no hayan ruidos. Y la otra también, que tu entrada tenga un nivel en el cual tú puedas maniobrar. Por ejemplo, en este caso yo tendría que subir el volumen de mi entrada para poder grabar. Lo voy a dejar así para esta muestra. Pero vamos a hacer una pequeña prueba con la guitarra eléctrica para que ustedes se den cuenta. Ya. En este caso voy a seleccionar la entrada 2 para grabar. Voy a poner crear. Y aquí tengo la entrada de mi guitarra. Voy a tener el volumen bajo. Y a ver en qué nivel está la entrada. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque puedo ver aquí. Cuando me dé este clip rojo significa que está muy saturado. ¿Sí? Puedo quitar el monitoreo. Y ahí estoy, ahí estoy grabando. O sea, ahí estoy recibiendo la señal. Puedo poner grabar. Y me doy cuenta cómo está el nivel de entrada de la guitarra. En este caso lo que voy a hacer es ir subiendo. Y ese es un nivel con el que yo puedo empezar a ir a trabajar para grabar. Entonces vamos a poner parar la grabación. Bueno, déjame todas tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias. Te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Cuando saquemos un nuevo video, todos los viernes. Todos los viernes vas a tener videos de este tipo. Así que te recomiendo activar la campana para que puedas aprender mucho más. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias y nos vemos la próxima.